...que tiene el haber salido a la calle para conquistar los logros que hemos conseguido gracias a la lucha que se ha dado. No fue solamente la toma del MINSIT, sino que hubo tomas también en otros lugares del país, lo que permitió llegar a un acta de acuerdo con las autoridades donde los becarios que habían sido despedidos del sistema mantienen por un año su permanencia en el CONICET a través de una beca. ¿Cosas han cambiado en el CONICET este último tiempo para que en definitiva salgan a reclamar? Y básicamente es el recorte de presupuesto de ciencia y tecnología que ha generado que muchos becarios que se presentaron para el ingreso fueran recomendados y quedaron excluidos del ingreso a carrera de investigador, aún siendo recomendados por las comisiones que los evalúan. También hay un cambio, por ejemplo, en lo que es el dinero destinado a patentes. Se han modificado aspectos que preocupan a futuro. ¿Cómo vamos a perfilar nuestro país en base a la ciencia y tecnología de aquí a 20 años, de aquí a 5 años, de aquí a 10 años? ¿Y que podría haber menos investigadores en los próximos años? Con este presupuesto va a haber menos investigadores. ¿Cuál es la medida que piensan tomar de acá al futuro? Digo, si no se solucionan o por lo menos no se sienten escuchados. Bien, la primera medida fue la generación de asambleas. Ahora estamos coordinados entre asambleas de distintos centros tecnológicos del país. Y vamos el 4 de febrero. Hoy hay un plenario en Córdoba. Y el 4 de febrero, uno en Capital, al que pensamos participar. ¿Cómo es el diálogo con el gobierno, con tratar de modificar esta situación? Mira, va a haber una comisión de seguimiento de todas estas medidas que van del acta compromiso. Hay mucha desconfianza. O sea, hay que tener en cuenta todas las promesas que hubo antes de duplicar el presupuesto en ciencia y técnica. Y la verdad que fue, en vez de duplicado, fue reducido casi a la mitad. Y la verdad, entonces, con mucha desconfianza vamos siguiendo los pasos que se va desarrollando. ¿Cómo son las ganas de los trabajadores? Porque imagino que con este recorte hay investigadores que ya incluso no deben querer seguir en el país. A veces produce un efecto contrario de querer luchar para poder defender lo que uno cree, de convicciones que hace que estés peleando con más fuerza para sacar adelante un CONICET que es el que queremos todos. ¿Se ponen plazos? Bueno, vamos a ver qué pasa aquí a fin de año. Durante el transcurso de este año vamos a hacer un seguimiento para que se cumpla lo que se pautó y lograr lo que nosotros pretendemos, que es el ingreso en los lugares de trabajo que nosotros pretendíamos con los planes de trabajo que habíamos diagramado para eso.